Tremendo susto se llevó un grupo de turistas la tarde del miércoles, cuando tuvieron que ser rescatados de un velero que presentó fallas en la propela. El incidente se registró aproximadamente a las 2 de la tarde, sobre la playa, a la altura del restaurante La Costa Marinera, cuando por el desperfecto se perdió el control de la embarcación. Fue entonces cuando los fuertes vientos acercaron el velero a la costa, donde los salvavidas auxiliaron a los turistas para descender. Uno de los salvavidas que participó en el operativo mencionó que los turistas habían descendido por la mañana de uno de los cruceros que arribó a la ciudad. Señaló que ninguno de ellos registró lesiones. Este velero ayer, el compañero que estaba aquí recibió el reporte que había varado a la orilla de la playa y lo estaba azotando el oleaje. Y él inmediato nos avisó para que acudiéramos a bajar a la gente porque el mismo aire, el mismo viento, la estaba arrojando el agua y nosotros acudimos inmediatamente. Efectivamente, a pesar de que el agua estaba bien congelada, sacamos a los turistas que eran del crucero. Afortunadamente sacamos a todos con bien, con la colaboración de todos los salvavidas de los hoteleros y de las corporaciones que se acercaron al lugar. Debido al fuerte oleaje y a los intensos vientos, el velero colapsó por su costado y registró pérdida total. Las imágenes fueron proporcionadas por un turista estadounidense que se encontraba en el lugar de los hechos. Con edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.